A ver, quítate Candela Bueno, aquí está ¡Ay! Candela, bien loca, ¿qué es esta perra? Mira, 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 este, Gandaya Bueno Aquí están haciendo su primera presentación Se están conociendo Él es Sócrates, Imperial Sócrates Que es hijo de el campeón mexicano Ramazotti Bonehouse Romeo y de Juno Kira Orban Y ella es Candela Me olvida del Alminar ¿Qué más sabes? De Daimalos Candela del Alminar de Daimalos Me cuesta trabajo, parece Como Pronunciar Un trabalenguas Ven, véngase para acá Está grande la perra Véngase, ese ¿No era? Es eso, Cratitos Híjole, no debería estar filmando esto Está muy A ver, vente para acá Véngase para acá, niños Pura pornografía perruna A ver Es que esta perra está bien loca ¡Quítate! Che perra Aquí está el buen Carlitos Carlitos, este Jovenazo es nuestro paseador oficial Es el encargado de De llevar a pasear A todos nuestros canes Hola, el chino ¿Dónde está el chino? Aquí está la buena Candela del Alminar De Daimalos Si me equivoco Discúlpenme Porque la verdad Me cuesta mucho trabajo Prenunciar Acá está el chino Ya estamos dormidos Tienes cinco minutos que llegaste y ya estabas dormido Ey, ey, ey No, 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 no A ver No, no, no Levántalo, levántalo Levántalo porque después este Se... Es que... No, no, no Levántalo Levántalo a la perra Es que está jugando y... Acá está también Otro de los equipos de manejadores Y paseadores de los niños Bueno, pues vámonos dejando un ratito, ¿no? A que... Cumplan con sus deberes maritales Hoy estamos a... ¿A qué estamos hoy, hijo? ¿Eh? No idea No saben en qué día viven Sí saben el año, ¿no? Estamos a nueve No, nueve no Sí ¿Nueve de enero? De sobrero Ah, cabrón, de veras Yo me engañamos Los de que no saben la fecha Bueno Ahí después les platicamos En qué quedó este asunto De... Este enlace Hasta luego